Muy buena gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y el día de hoy estamos en un hueco de gusano Oh, eso es lo que parece, carajo me caigo Bueno, haz de cuenta que fuimos con Bullgreen que es el que nos vende las mejoras de las cosas Y este, yo creo que va a salir al final de esto y se los voy a mostrar Y pensé en ir a actualizar algunas cosas que dejé bebotadas Como por ejemplo, para cuando se activa el... ¿Cómo se llama? La hoja Y que permite explotar algunas cosas Pero, parece ser que no nos llevó directamente a él, pensé que no iba a hacer un transporte Así que nos llevó a esta parte de aquí, que no sabemos qué pedo ¿Vale? Nosotros sabemos que, se supone que es un túnel de gusano, pero... Ni idea de cómo funciona Supongo que no hay mucho que pensarle, ¿no? ¿Vale? Solamente se pone ahí Y ya está Pues vale Nada más cruzamos aquí Supongo que debería haber algo aquí, pero quién sabe Esto está muy pinche raro ¿Habrá algo escondido? Parece como el mundo de las sombras o algo así, no sé Hay pilares arriba Bien raro Bueno, vamos a avanzar por aquí A ver qué pasó Vale, nos trajo a la encrucijada Si veo, aquí está Bulgrin fue el que nos dio ¿Has acabado con Tiamat? Nos daba la opción de viajar No le va a gustar Necesitas a Bulgrin más que nunca Que sí Bueno, entonces voy a hacer un pequeño corte aquí hasta que vayamos a la historia Primero déjenme revisar todo lo que tengo que revisar Porque creo que me hicieron falta algunas cosas Que vamos a explotar y de ahí vemos qué rollo, ¿vale? Así que bueno, hago el pequeño cortecito Y nos vemos adelante Les renudo aquí, chicos, porque estamos en la zona sin querer llegar a la zona donde Se supone que tengo que venir Así que vamos para allá A ver que se muere facilito No pasa nada Ahora aquí lo que hay que hacer es... No se puede activar No se puede activar Aunque hay algo Vamos a activarlo Aparte de no avisar No, 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 no Solo sigue y es y vamos dos Nos faltan... Vamos a entregarle a nuestro amiguito Lo que nos pidió el corazón El cabrón Y veamos qué pasa A Samaelito, Samaelito Ya regresé, papi Me imagino que sufrió No, no lo suficiente Precioso El segundo guardián Nadoliente Se mueve por los túneles que hay bajo este lugar Pero antes hay un... Obstáculo Que debemos... Eliminar Ulfeyn Uno... De los ancianos Eso no lo mencionaste antes Ya estamos cambiando el trato, Samael Cállate, Escoria Sácapi Mi trato es con el jinete Ulfeyn No es aliado del destructor Pero no encontrarás a la doliente Sin enfrentarte al martirio neto Y para eso Necesitas una fuerza que no posees Aún ¿Qué demonios estás haciendo, Samael? Díselo, vigilante Dile cómo ahogas el poder del jinete Para mantenerlo bajo el control del consejo ¿Sí? Destruye a este parásito Atreveos a mirarme a los ojos Y el consejo acabará con vosotros Con los dos Estoy protegido No, a ti no Eres Guerra Jinete del caballo rojo No una marioneta A las órdenes de esta patética criatura Guerra Va a saber lo que es sufrir Controla tu vida Una gran rabia te recorre el cuerpo Deseando salir Debes liberarla O seguirás siendo Una marioneta ¿Qué? Has vuelto a nacer Aúsica ¿Qué era eso? O aşá ¿Nos lo mató? No lo mató? Fue con Vale Forma del caos Apelas de problema de la forma de batalla de guerra Para dismar a tu enemigo Vale Supongo que es la del demonio que usamos Al principio del juego Vale, en el cofre Parmento de ira Que hayas acá Una pared de hielo Para sanar En el cofre, ¿no? Ven acá Y uno de ustedes me hace puente ya Separto la cabeza Pero ya no puedo ir Por lo que veo Así que vámonos Según esto es para acá Según esto Ah, mira, nos abrieron un camino Ah, ya, ya entendí Fuera gaveta Fuera media parte Me falta uno, ¿no? No, bien Ok Ir hacia acá A ver Aquí Hacia la parte De abajo No se puede Por alguna razón Supongo que algo se va a romper aquí A lo mejor es el famoso Bicho No se puede No se puede Al principio Ah, no se puede No se puede Ah, no se puede No se puede un ventilador camines por acá si no me hacen nada y no tienen días en estas porquerías tengo un reto una porquería de monos que me dan el papel vamos a ver si se puede ser bien complicado vamos a ver si se puede ser bien complicado vamos a ver si se puede ser bien complicado donde? hay que regresar y vamos a ver ya vamos a ver es más doloroso cuando están bajos es más doloroso cuando están bajos fuera que rayos esta planta hay aquí ven acá mierda mierda burro de mierda en serio ven acá cabrón corto el gordito no se acabó el problemita como lo ven chiquititos se la están pasando bien en este canalcito vamos a cantar vamos a bailar y la espana le vamos a empujar no el paso inundado el problema aquí es el problema aquí es que tenemos un problema atrás vi que había algo pero no me dejaba pasar carajo se me viene la batalla ya a este vi que no hay que tenerle miedo de pegarle nada más esquivarlo a diferencia de otro gordo que el otro se explotaba vale puta me bajé ya ni pedo ahora ve como madre subimos igual es parte de descubrir mmm interesante a través de la zona helada que dijiste ya le comí el pescuezo no? que pendejo pues no ay cabrón vándose que pendejo a donde carajo vine? mmm ya me había perdido que pendejo ok supongo que esto se refiere cuando es el mapa del segundo piso este es el primer piso vale perfecto vamos por ahí y entonces para que se rompe la piedra? fácil de hacer esto si no va a haber nada interesante no entiendo no entiendo no me dio mucho sentido resultar la una entrada hacia abajo si al fin de cuentas se puede entrar aquí es donde uno cae? ah mira interesante una laguita up no me dio 5 no me doy ay papi puerto Creo que ya no lo reto Tengo que es como un tipo arquero este caso Me reviento la cabeza Un fragmento de... ah mira, otra armadura Llevamos tres, nos faltan siete Perfecto Ah, mira Mira Porque esto no se veía, no? No, no se veía A ver, primero vamos a revisar el mundo submarino Y vemos que rollo con los demás Parece que hay algo perfectamente escondido aquí O sea, específicamente Interesante Mira, mira, mira Mira con la cara que con antemina Encontramos otro Vale Interesante Lo único que quizás aquí le faltó a esta gente es este... Esa es la primera parte, no? Y la segunda casa Y la segunda casa... Que tiene La segunda casa tiene otro piso Que básicamente no tiene nada Bueno, hay otro piso Que tampoco tiene nada No, eso creíamos No, eso creíamos Parece que es como un sello Está raro No pasa nada, no encontramos nada Eso es más que obvio La segunda casa Tenemos que revisar todas las partes de la casa Vale, déjenme ver el mapa porque no me voy a perder Vale Tenemos un pasadizo hacia acá Creo, ¿no? A ver No, estoy regresando Ya lo revisamos Aquí No es que nada más subir esa cosa Pero, ¿qué arroyo? Supongo que por arriba se puede subir Bueno, como sea A ver, ¿qué sigue? Ya por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Estoy arriba, espérame, tengo que sambillarme porque si no, no se ve nada Vamos al siguiente En esta es nueva ruta Tenemos uno aquí Una es la salida Amigo Toma, toma Que se nos muere la cucarachita, hermano Ah, mira, interesante, para un cofre de vida Ok Primer fac 20, bien No pasa nada Igual y no sirve Bastante interesante la zona No es que sea particularmente interesante O sea que hay algo destacado Pero No vale Hay un piso abajo Me preocupa ese piso, no, creo que no lo revisé Vamos a ver Por aquí no Supongo que va a ser este No, hay uno más abajo O eso parece Bueno, parece que no se puede revisar Así que Nada Nos vamos Aquí termina la zona acuática Nos vamos a la zona Aérea Vamos a la parte de arriba Vale Parece que quiero Ven acá Uy, ven acá Si querías atacarme Este es el piso que lo ibas a lograr Vamos amiguitos Ahorita de nuevo Parece que hay una subida Una caída Si, aquí hay unos Este, como se llama Otra vez el mismo Muy jumpeador Supongo que hay algún secreto O algo Ok, ya está la puerta Vale Vamos a regresar A la parte de arriba Vamos, chulo Como regresamos A esa parte Este es el jumpeador Miren Supongo que va a haber alguna forma De como subir Supongo Si no está cabrón Yo soy el pájaro negro Suscríbete, comenta Comparte junto con guerra Vamos a salvar este juego